¿Cómo desenmascarar las palabras ingeniosas que mienten a diario? ¿Cómo entender que uno de los departamentos más ricos tenga que pedir dinero para invertir en su gente? ¿Cómo descifrar el panorama político lejos de los colores? ¿Cómo sofocar la duda frente a lo que vemos en las redes? ¿Cómo entender para dónde vamos y quiénes nos llevan? Porque siempre importa más el cómo que el por qué, conéctese con el programa Las Cosas Como Son. Con Yesenia Bayona y Javier Gaviria, la noticia en contexto, que brinda todos los puntos de vista para que usted decida. La mujer llanera es aquella que monta de a caballo, sabe recalzar el gallo y apuesta sin mucho apuro. Da amor sincero y puro a aquel que se deja amar y el que no sabe querer también lo sabe olvidar. Buenas tardes, bienvenidos al programa Las Cosas Como Son, todos los miércoles a partir de las cinco de la tarde, hoy absolutamente felices, estamos celebrando en esta tierra llanera la promulgación de una ley de la república, exactamente estamos hablando de la ley 1907, que busca que las autoridades como tal monten algunos planes que salvaguarden la identidad y la cultura llanera. Soy Yesenia Bayona, bienvenidos y Javier Gaviria, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yesenia, un placer saludarle a usted y a toda la audiencia que a esta hora se conecta con nosotros en este programa, Las Cosas Como Son, en el Día Nacional de la Llaneridad. Y estamos hablando del Día de la Llaneridad, pero qué significa y quiénes han estado detrás de eso, porque Javier, ha habido muchas personas que han venido trabajando silenciosamente, pero con una constancia absolutamente admirable. Son esas personas a las que hoy debemos dar un reconocimiento. Y que trabajan callados, no buscan el espectáculo, el show mediático, pero dan unos resultados impresionantes. ¿A quién tenemos de primera mano en este Día de la Llaneridad, Yesenia? Vamos a hablar con el maestro Omar Niño. Él es una de las personas que más ha venido trabajando silenciosamente, como usted lo dice, y con grandes resultados. El tributo al llano nació como una campaña, una campaña que busque la identidad del llanero, porque estamos perdiendo la identidad cultural. Mucha gente dice que ha llegado aquí y cada uno llega con su cultura, permea nuestra cultura, y no solo a esta región de los llanos, sino a cualquier región del país. Se logra precisamente a través de un decreto, primero lo hizo Marco Tulio Ruiz como gobernador, lanzó un decreto detectando la última, la tercera semana de diciembre de todos los años, celebrada la Semana de la Llaneridad como tal. Ya después el gobernador actual, Josué Alirio Barrera, pues lanzó el 2462 del 16 de diciembre, del 14 de diciembre de 2016, en el cual nos apoya los últimos viernes de cada mes que nosotros tenemos de la campaña, y además la tercera semana de diciembre como el Día de la Llaneridad como tributo al llano. Entonces, esta es una razón más para tomar fuerza con tributo al llano, que poco a poco se está haciendo, no solo en diferentes centros comerciales, en diferentes parques, sino también en los diferentes colegios. Estamos sembrando lo que es la identidad cultural llanera. Tributo al llano nació como una campaña. Son muchas las personas que han venido trabajando, entre ellas el maestro Omar Niño, a quienes no tenemos la posibilidad de pronto de mencionarlos. Mil disculpas, pero ustedes saben que gracias a todo ese trabajo que han venido realizando es que podemos dar resultados positivos el día de hoy. Javier, yo quisiera preguntarle, ¿usted sabe qué es una cirrampla? Es un instrumento autóctono de hace más de 200 años en la llanura colombiana. ¿Usted tiene algún conocido? Pues mire, nos encontramos al señor Jorge Albarracín. Él es conocido tal vez como uno de los últimos cirrampleros o personas que interpreta la cirrampla y vive aquí en Yopal. Mi nombre es Jorge Alberto Albarracín Torres. Yo soy el último intérprete que queda de la cirrampla. Me llamo el cirrampleo mayor de Casanare, Colombia. Me siento muy orgulloso de estar hoy compartiendo aquí el Día Mundial Nacional de Llanero. Como buen yopaleño, yo nací en este pueblo de Chopal. Entonces me siento muy orgulloso de pertenecer a esta raza maravilla del llano casanareño. Este sí es un verdadero maestro de la cirrampla y la toca de una manera abismal. Pero también tuvimos oportunidad de tener algunos artistas casanareños que nos estuvieron dando su saludo, Yesenia. Sí, mire, Nancy Vargas tuvo la posibilidad de enviarnos su saludo. Recordemos que ella pues es una de las personas que ha venido promoviendo un evento bien interesante en Maní que se llama Las Mariselas y que ha reunido a muchísimas artistas, no solamente de aquí de Casanare, de otros departamentos de Colombia, sino han venido incluso algunas venezolanas. Es un evento que se realiza en Maní. Ella también quiso realizar o quiso darnos ese saludo por el Día de la Llaneridad. Les saluda Nancy Vargas aquí para el programa. Las cosas son como son. Sí, las cosas se llaman por su nombre y nada más. Qué orgullosa me siento de hoy poder celebrar en compañía de toda la gente que en su corazón sienta ponerse sus sombreros, sus cotizas y sin necesidad de hacerlo también que se sienta orgulloso de vivir en esta tierra llanera hermosísima que nos pertenece a todo y por lo tanto debemos de cuidarla. Un abrazo. Les saluda Nancy Vargas aquí para... Con la siguiente nota, Yesenia, amables seguidores de nuestros fanpays de la reportería punto con y subversión punto com punto com, damos a conocer que aquí en Casanare hay maestros que muchos saben, pero por allá en el olvido. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos, Yesenia. Sí, mire, él es el maestro Ramón Cedeño, es una de las personas cuya familia, digamos, que ha tratado de promover esos valores de la cultura llanera. Sus hijos son baluartes fundamentales de la cultura llanera y han salido a muchísimas partes de Colombia y del mundo justamente a representar a la raza llanera. Sí, yo llegué aquí en el 74, yo creo que traje el arpa de Casanare de Arauca, aquí era, Yopal era muy pequeñitico, eran, aquí el parque era el, era la manga de Coleo y el el hotel Dandy, todo eso era, donde se hacían todos los, y aquí en Bombero, pues ensayaban. Bueno, yo mi oficio es hacer instrumentos, arpas cuatro maracas, arreglo de todo en la casa mía, ahí arreglo de todo lo que llegue quebrado, los instrumentos, y también tengo mi, mi disco nuevo. Sí, yo llegué aquí en el... Ahí está, mire, y toda la familia, la hija es una excelente arpista a nivel internacional inclusive, pero tenemos más invitados en el Día Nacional de la Llaneridad. Claro que sí, Javier, mire, Jimmy Ávila, ¿qué le dice el nombre de Jimmy Ávila? Copa América de Coleo, Quijotesca, pero ahí la lleva... Trabajo de Llanero, Caballo, Toro y Ginete... Pues justamente este año la Copa América de Coleo cumple 15 años, dice Jimmy que es uno de los eventos más importantes para que podamos promover al departamento de Casanare turísticamente, mire lo que han venido realizando en el Meta con la Copa Mundial, y todo lo que ha generado para ese departamento, el despliegue mediático de los medios nacionales, y toda una serie de visitas de, no solamente colombianos, sino extranjeros. Entonces, vamos a escuchar ahora a don Jimmy Ávila, ¿qué nos dice hoy en el Día de la Llaneridad? El trabajo de Llanero, Caballo, Toro y Ginete, convertido en un deporte, hoy más que nunca está contento. No lo sacan de las grandes mangas, de los grandes eventos, de los grandes escenarios. Hoy nosotros, los llaneros, los deportistas, los empresarios del Coleo, agradecemos a esas personas que hicieron esa ardua labor para convertirlo en una ley de la República, y hoy más que nunca nos queremos más llaneros, berracos de esta tierra. Y este año, no podemos dejar de mano, celebrar los 15 años de la Copa América, del evento más importante que tiene Castanare del Coleo para el mundo, Copa América y Coleo. El trabajo de Llanero, Caballo, Toro y Ginete, convertido en un deporte, hoy más que nunca está contento. No lo sacan de las grandes mangas, de los grandes eventos, de los grandes escenarios. Hoy nosotros, los llaneros, los deportistas, los empresarios del Coleo, agradecemos a esas personas que hicieron esa ardua labor para convertirlo en una ley de la República, y hoy más que nunca nos queremos más llaneros, berracos de esta tierra. Y este año, no podemos dejar de mano, celebrar los 15 años de la Copa América, del evento más importante que tiene Castanare del Coleo para el mundo, Copa América y Coleo. El trabajo de Llanero. Bueno, qué importante conocer estos diferentes puntos de vista, Javier, porque son personas que desde diferentes ángulos de la noticia, desde diferentes contextos, además Jimmy hablándonos de Coleo, el maestro de la Sirampla, el maestro Ramón Cedeño, también hablando de temas del arpa, de los instrumentos musicales, de lo que ha hecho su familia y de lo que significa para el departamento. Pero yo quisiera que, como lo decía también el maestro Omar Niño, hagamos un poco remembranza a la parte histórica, pero desde los decretos que iniciaron aquí en el departamento de Castanare, Javier. Sí señora, mire, tenemos por ejemplo que el primer decreto es el número 265 del 2009, que declaró el día 4 de diciembre como el día de la llaneridad, o sea, un solo día y ese fue de Raúl Flores. Luego vino un decreto de Marco Tulio Ruiz, el 0404 del 2015, que decretó que cada segundo viernes del mes de diciembre se celebraba el día de la llaneridad en el departamento del Castanare. Y luego se vino el decreto que expidió el gobernador actual del departamento del Castanare, Alirio Barrera, el decreto 0259 del 2016, que decretó que el último viernes de cada mes se debe conmemorar el día de la llaneridad en Castanare. Bueno, entonces vamos haciendo también una serie de conclusiones y de síntesis en este programa en donde estamos conmemorando ese día la llaneridad por la promulgación de una ley de la república. Estamos hablando específicamente de la ley 1907. Pero Javier, hay alguien que tiene una voz un poco disonante frente a este tema, porque uno diría, ¿por qué esperar a que haya la promulgación de una ley de la república para que nosotros mismos desde acá hagamos esa promoción y busquemos también de alguna manera salvaguardar los valores y la identidad llanera? ¿Sabe quién fue el primero en Castanare? Un amigo, les habla Orlando Cholo Valderrama. Jesús El Catire Morales. En el año de 2006, cuando era director del Fondo de Cultura Mixto del Departamento, lo dijo, estamos perdiendo nuestros valores por el boom petrolero. Y en este momento pues vamos a hablar también con el maestro Orlando, el Cholo Valderrama, él está desde la capital del país. Gracias a todos estos temas tecnológicos por WhatsApp nos ha enviado su mensaje. Y también pues digamos que una pequeña crítica a lo que se da con esa promulgación de la ley, porque pues debería también venir acompañada de otra serie de cosas, de unas inversiones, por ejemplo. El Honorable Congreso de la República es una ley que hoy es el día de los llaneros, hoy 25 años, otros 374 días del año. Creo que para nosotros los llaneros es todos los días, cada minuto, cada hora, cada segundo, 21 llaneros. Y ojalá que esa ley hubiera venido con contratos para hospitales, para colegios, para carreteras, para tener un mejor futuro para nuestros hijos en el llanero. Pero sin embargo, feliz día de los llaneros. Yo quiero aprovechar este momento para enviar un saludo de agradecimiento a don Miguel Arango Odevia, que me estuvo acompañando a hablar con algunas de las personas que ustedes tuvieron la posibilidad de ver el día de hoy, de escucharlos, de conocer esas diferentes versiones. Gracias Miguelito, un beso muy amable. Pues Miguel, como siempre, Javier, absolutamente cortés y pues no podemos desconocer ese contexto que tiene de la historia del departamento de Casanare. Ese señor sí que tiene la historia bien en su cabeza. Hoy, ¿qué hacemos? Invitarlos a todos ustedes a que vayan al Parque Ramón Nonato Pérez. Ya a esta hora está iniciando Cantos de Trabajo del Llano y luego se viene Concierto de Bandolas. Y a las seis de la tarde son los actos protocolarios donde se va a presentar Vida y Obra de Llaneros Legendarios y de igual manera el lanzamiento del libro por el Bicentenario. Parque Ramón Nonato Pérez. Pues bueno, ¿saben qué? Yo me voy a despedir nuevamente con el verso con el que entré. Quiero decirles que ese verso me lo ha compartido mi tocaya Yesenia Suárez. Yesenia, la que sí sabe del tema del folclor. Yo apenas soy un aprendiz, voy a tratar de no hacer tanto el ridículo. Digo con mucho respeto porque mencionar ese tipo de versos, uno debe tener un tuntún especial. El verso dice así, la mujer llanera es aquella que monta de a caballo, sabe recalzar un gallo y apuesta sin mucho apuro. Da amor sincero y puro aquel que se deja amar y el que no sabe querer también lo sabe olvidar. Le recuerdo entonces que se queden con nosotros el próximo miércoles a partir de las cinco de la tarde. Aquí en la plataforma de Facebook, tanto de la reportería como de subversión.com.co. Escríbanos, nos van diciendo de qué temas quieren que hablemos, qué quieren que averigüemos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Javier. Nos vemos en ocho días. Un placer nuevamente y que viva la llaneridad y ojalá no sea por ley, sino porque nos nazca cada uno. Nos vemos en ocho días.